Bueno, ya está montado todo. El lineal de EA1 EcoFostrot es el propietario, aunque el fabricante, este debe ser el fabricante, ¿no Tomás? Este es el fabricante, Jorge. Debajo del lineal está la fuente de alimentación del lineal, que es este bicho de aquí que pesa un huevo. Los controladores de los rotores, el de elevación, el de azimut, el BERT con una pastilla de un kilovatio. Aquí tenemos la fuente de alimentación y otro medidor antes de entrar al amplificador. El ordenador principal, digamos, es el que transmite y recibe con el programa VSJT. El 910, esa señal que recibimos es del previo. Si lo quito, fijaros lo que baja. Este es el secuenciador, la tarjeta de audio y otro ordenador que también tenemos aquí, pues, el chat. Los chats, por ejemplo, este. Esto que hay que refrescarlo, ¿qué? Ahí está. Los chats. Tenemos otra vez el programa de en sí, el VSJT. Este está solo recibiendo, este recibe solamente. Y aquí tenemos otro equipo para oírnos a nosotros mismos. Entonces, si yo cojo aquí y le doy, si yo le doy a transmitir al programa. Se pone todo en transmisión. Se desconecta al previo. El amplificador se conecta también. Y aquí se puede ver como estamos dando cerca de 700 vatios. Y esto que oíais es el pitido que transmitimos. Que lo oímos por este equipo para oírnos a nosotros mismos. Lo paro. Y ya estamos recibiendo otra vez. Lo que pasa es que la luna aún no ha salido. Luego haré un vídeo cuando ya esté... Estamos realmente haciendo luna. Son las 5 menos 10 y hasta las 7 y 20 no sale la luna. Ahí está Tomás haciendo algo. El generador que nos han prestado. Este sí que tiene narices. Y bueno, las antenas. Ahora mismo están mirando al norte. Y a 0 grados de elevación. Se ha calmado el viento. Ahí está moviendo... Se están moviendo las antenas. Ahí están subiendo también. Se está moviendo... Se ha movido... Gracias por ver el video. 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 Y en recepción, pues igual, este generador funciona de muerte. Venga pues, hasta luego amigos.